Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Feline vs. World. En este capítulo vamos a pelear contra un Barrot. El arma que vamos a ocupar para nuestro Feline es el mazo de Deviljum. Es la única diferencia con los otros Zed. Como es de costumbre, primero vamos a buscar a algún compañero Feline que esté disponible en la rapa y luego vamos a ir a pelear contra el Barrot. Hasta el momento hemos tenido muy buenos resultados peleando con el Feline. La verdad ha sido bastante inesperado. Y bueno, ojalá que nos sorprendamos de nuevo. Bueno, lo único que veo acá... Oh, está el ya cala cala. Bien, está ahí al frente, así que vamos a cobrar el tiro. Tira, sal. Un ataque. Oh, está malo y poca salud. No importa, no... Voy a aprovechar de capturar el Atungo. Este es un botón. Y estamos listos. Vamos por nuestro compañero de pelea. Bueno, nuestro Feline. Me encantan cuantos salen estos. Los incursores... Ya jalácala. Ya jalaca. Tanto que son los que más pegan. Vamos a buscar el Barrot. Normalmente está por el lado de acá. Una de las huellas. Efectivamente está ahí. Ah, me viene por acá. Vamos a empezar con los... Uh. que me tiro, que me tiro, que me tiro no tengo que tirar, ni siquiera voy a pegar un golpecito no tengo que darle absolutamente su atención lo que está permitiendo que nuestros gatos se estén pegando más, miren como va la pelea oh my god, ya empezaron a darle oh nuestro gatito ha fallado como podemos ver nuestro gatito es el daño que tiene 543, 479 y 180 de elemento braco oh no, el barro los tiene dominados vamos a darle una ayuda con bombas de luz para ver si manejo un poco hasta las piedras investigación añadida con un piedrazo, muy bien vamos, un ratito vamos parece que el barro ha sido el más difícil hasta ahora me llama la atención la cantidad de partes rotas que salen tirándole piedra vamos a seguirlo ese barro sabe muy bien lo que está haciendo vieron a ese monstruo? estaba subiendo a las paredes Dios mío vamos, barro no te vas a salir con la tuya vale, buen caño vamos, por costas ah, que buen idea, eh Vamos a quedar con la malla, la 1. Se me había olvidado que la red también hacía daño. Está pegando de lleno, nada que decir, le vamos a aumentar la afinidad a nuestro gatito. Oh, ya lo tiene listo. La verdad es una sorpresa todo esto, a ver si lo puede tener con bomba de luz. Muy bien, vamos a ferir en lo tuyo. No, no estaba listo todavía. Vale, quería pegar. No está en batalla, debe estar a punto de morir. No, no entiendo qué pasa. No, no sé qué pasa. No entiendo en batalla. No entiendo en batalla. Ahí está, vamos a estar a punto de morir. Tenemos otra victoria. Ahora yo de un poquito más al felín, pero no fue tanto tampoco. La verdad. Bueno, eso sería. Cuánto nos demoramos esta vez. Ya no nos sorprende mucho. Tenemos 6 minutos 40 segundos. Estamos demorando cada vez más lo que he esperado, dado que los monstruos cada vez son más difíciles. Así que estamos bien. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un siguiente capítulo de Felín vs. World. Hasta pronto.